Gracias, estamos con Simón Burlón, integrante de las Relaciones Públicas del Departamento de Bomberos. Bueno, queremos saber en qué está la situación de los incendios en nuestro país. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, tenemos muchos incendios. A esta hora tenemos muchos destacamentos trabajando. En la jornada de ayer, solo en la zona metropolitana, es decir, los departamentos Montevideo, Canirón y San José, tuvimos 16 incendios de relevancia, es decir, que requirieron muchas horas de trabajo, más de una dotación, cisternas en apoyo. Y en la madrugada, en esta madrugada, pasadas las 1 y 40, tuvimos un incendio en un depósito en Maldonado y Salteráin, que como primera respuesta concurrió una dotación de acá del destacamento Centro Cordón, pero debido a las dimensiones del incendio, era un incendio importante, tuvieron que concurrir más dotaciones en apoyo del puerto, de maronias, cisternas, y hasta ahora están trabajando en el lugar. ¿El domingo hubo un récord de llamados? Tuvimos un día bastante complejo, pero para esta época del año es normal, sí. En lo que refiere a incendios forestales, como no ha llovido hace mucho tiempo y las temperaturas son elevadas, el riesgo de incendio es muy alto y entonces tenemos... Hay momentos que todos los destacamentos de la zona metropolitana están trabajando. Y también el interior del país también tiene muchas intervenciones, muchos incendios de campo, forestación. Eso mismo te iba a preguntar, ¿a qué se deben en su mayoría los incendios que están habiendo en estas horas? ¿Al clima? ¿Ese es uno de los factores también? Sí, como te decía, el riesgo de incendio es muy alto. Eso quiere decir que la vegetación está seca, cualquier elemento con temperatura en contacto hace que se inicie un incendio y que se propague muy rápidamente. También incide el viento. Pero el incendio se inicia porque alguna persona prende fuego por algún motivo para quemar basura, para quemar resto de poda. Hay un menor porcentaje que es accidental, por ejemplo, la utilización de maquinaria, alguna cosechadora, alguna motosierra, que con sus partes calientes o desprende alguna parte con temperatura e inicie el incendio, pero principalmente es la mano del hombre la que está en los inicios del incendio. Eso que estabas diciendo es muy importante, ¿no? La mayoría son a causa de algún error de una persona. ¿Cuáles son las recomendaciones de bomberos? Lo principal es destacar que está prohibido prender fuego. Sí, lo principal, sí, recordar, como siempre lo venimos haciendo, está prohibido hacer fuego por cualquier motivo. Como decía hoy, el vecino que por ahí tiene el resto de poda y la quiere quemar, que no lo haga en esta época, que busque la forma, consulte con el municipio, que hay algunas intendencias municipios que tienen una gestión de estos tipos de residuos, pero que no la queme ahora. Después están las personas que quieren quemar basura, tampoco que no la hagan en esta época, para hacer algún asado, para eso también, en realidad es una excepción del decreto, pero pedimos que en esta época del año que no se haga, porque también pasa de que lo hacen en un lugar donde hay vegetación, o lo descuidan, o terminan el asado y se van y no lo apagan bien. Y todo esto que te comento se transforma en un incendio que al principio empieza pequeño, las personas intentan apagarlo, no pueden, crece, se propaga y bueno, después tenemos un incendio de muchas hectáreas, muchos recursos, bomberos trabajando en el lugar por muchas horas, varios días, se pierden viviendas, se pierden vidas, entonces pedimos que no se haga fuego. Me voy a detener ahí en eso que decías, porque hay mucha gente que está de vacaciones, que de repente van a hacer un asado, prenden un fuego, la recomendación es que no lo hagan, pero, ¿qué precauciones hay que tener si van a hacer una comida, un asado, que hay que tener en cuenta para prender un fuego de forma segura? Bueno, en el caso de que lo vayan a hacer, recordamos, pedimos que no, que no se haga, hay que extremar las precauciones para poder realizarlo. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, en la zona del terreno, hacer un círculo con 5 metros de diámetro, limpio de vegetación, llegar al suelo mineral, es decir, que esté la tierra limpia, y en esa área es donde se va a realizar el fuego en el centro y rodar el fuego con piedras y siempre tener algún elemento de extinción próximo para poder apagarlo y siempre tenerlo vigilado. El fuego no podemos retirarnos por un tiempo determinado, siempre tenemos que estar ahí vigilándolo porque es un segundo y se propaga y genera un incendio. Después que se finaliza la actividad, hay que apagarlo, pero apagarlo bien, asegurarse que quede totalmente frío, tirarle agua, taparlo con arena y me voy cuando estoy seguro de que lo apague. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes. Bueno, ahí teníamos entonces todas las recomendaciones de bomberos, así que a prestar atención si van a prender un fuego, lo recomendable es que no, pero si lo hacen, espero que hayan escuchado todas las recomendaciones que nos dio Simón. Impecable, Nadia. Muchas gracias, Nadia. Te mando más un beso grande. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.